A mí me gustaba mucho la radio. Reconozco que la radio me acompañó desde que era muy pequeña, en todas las casas españolas estaba encendido casi las 24 horas y siempre me llamó mucho la atención la radio. De hecho yo probaba en casa, me grababa la voz, leía alguna noticia del periódico y yo creo que esa fue la primera práctica que yo hice, que igual tenía 10 años, 11 años, estoy hablando de una cría. Yo creo que la radio me sirvió para eso, fue como no un trampolín, en mi caso yo creo que ni siquiera se puede llamar un trampolín. Fue un periodo de experimentación, de conocimiento, de pruebas y luego me llevo a la televisión, me llamaron y empecé en Asturias, en Televisión Española, haciendo un programa de entrevistas con actores, con escritores, con pintores, con inventores, con gente que te llevaba las cosas más alucinantes que te puedas imaginar. No sé, empecé eso, hablando con la gente, pues como estamos ahora hablando tú y yo. La televisión es imagen, sabemos que muchas cosas nos, bueno de hecho en televisión las cosas nos entran por los ojos y eso puede reforzar el mensaje que estás dando o servir para todo lo contrario. Entonces yo creo que ahí, yo no creo que dependa tanto de si eres más guapo, menos guapo, más atractivo, sino de la capacidad que tengas para comunicar y decir las cosas con credibilidad. Hay gente que puede estar en televisión que quizás no tenga la credibilidad que se le debería de exigir y a lo mejor está ahí por otras muchas razones, ¿no? Creo. Mira, me pasó hace poquísimo tiempo y además fue, tuvo hashtag en Twitter, fue uno de los asuntos más comentados esa tarde noche de domingo. Damos paso a un vídeo, el vídeo como vosotros sabéis hay una expresión que se llama fuera de boca, entonces cuando hablaba la mujer le salía voz de hombre, cuando hablaba el hombre se oía un coche y cuando vemos como empieza a salir el vídeo nos empezamos a reír, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Este vídeo no lo ha revisado nadie. ¿Qué pasa? Que cuando nos toca salir ya a cámara, a dar paso al siguiente vídeo, que me tocaba a mí por cierto, yo le dije a Miguel Ángel, yo no, yo no, yo no, a mí que no venga la cámara, a mí no. Entonces le pinchan a él, él está muerto de risa, no podemos hablar, yo tampoco, intentando justificar y explicar por qué el vídeo estaba como estaba, no nos salía la voz, bueno, bueno, fue un poco, fue un desastre. La pedagogía no, yo creo, la televisión no está para hacer, creo, los informativos, yo creo que no están para hacer pedagogía, sobre todo cuando hablamos de temas tan complicados como la economía, que no sé qué porcentaje de gente en este país lo entiende así de sopetón a la primera, yo desde luego no, yo necesito que mis compañeros me lo expliquen y lo que tratamos es, a ver, explícame esto para que yo lo pueda contar de otra manera, que no sea repetir el primer párrafo del salmón del país. Hemos cambiado, yo me acuerdo cuando decidí que quería ser periodista, que recuerdo el día, fue un día que compré mi primer periódico, o sea, compré mi primer periódico y ese día dije, esto me gusta, esto me gusta leerlo, me gustaría hacerlo, me gustaría contar estas cosas, y cuando a mí se me pasó eso por la cabeza, la situación de los periodistas en el mundo era muy diferente, en España en concreto era muy diferente, era gente muy valorada, era una profesión que se consideraba necesaria para la salud democrática del país, después de tantos años de dictadura, y era un momento de eclosión informativa, es que claro, nos habíamos quitado la venda, y era un momento en el que el periodismo era más necesario y más importante que nunca. De todas formas, sí que hay periodistas que se han dejado seducir con mucha facilidad por parte de los poderes políticos. Hombre, televisión española, claro, es como la guinda, ¿no? La guinda que todos los partidos políticos que han llegado a gobernar no han querido perderse. Sí que es verdad, y hay que decirlo, que el hecho de que Zapatero aprobase lo que aprobó antes de marcharse, para mantener la pluralidad dentro de la televisión pública, pues ahora me da la sensación, es una intuición, de que se ha ido al garete, ¿no? A mí me da pena, porque yo creo que precisamente la televisión pública es la que debería de llevar a rajatabla la independencia y la pluralidad. Leí hace nada una entrevista, una entrevista, bueno, más bien era una conferencia de Juan Luis Tebrián diciendo que él se moriría viendo el periódico de papel. No sabría qué decirte. Yo creo que sí que es verdad que el periodismo ha sufrido una transformación, no solamente por los despidos, por la caída de la publicidad, por ejemplo, en los medios, y también con la crisis económica, la crisis del papel, de la publicidad, y todo esto de lo que estamos hablando. Pero yo no podría decirte cómo va a acabar, no tengo ni idea. Que a lo mejor hagamos el informativo desde el salón de mi casa, bueno, pues eso probablemente no esté tan lejos. Ya sabes que los periodistas nunca sabemos lo que va a ser de nuestro futuro en la siguiente temporada. Yo llevo en el fin de semana con Miguel Ángel Oliver, creo que seis años, y no sé lo que puede tener preparada la cadena para mí, si tiene algo preparado, si no, si está funcionando también el fin de semana, que nos quedarán hasta que se nos caigan los dientes, no lo sé. Pero cualquier cosa que pueda surgir, pues a lo mejor es una oportunidad de dar un giro, de cambiar siempre y cuando tenga que ver con la información.